Fátima Flores. ¿Qué pasó con Fátima? La ex primera dama se puede decir, ¿no? La ex primera dama, claro que sí. ¿Cuál fue su reacción cuando le preguntaron por el romance, ¿no? De Yuyito González y Javier Milei, que confirmaron su romance con un beso en público. Fátima Flores habló por primera vez de la relación de Amalia, Yuyito González y Javier Milei. Además, sorprendió con su respuesta de por qué no imitaría a la actual pareja del presidente de la nación. Viste que ya se destacan las imitaciones, ¿no? Es muy buena imitando. Hizo una imitación cuando Javier Milei ascendió como presidente de la nación. Ella hizo una imitación en uno de sus teatros de Javier Milei. Pero, ¿por qué no va a imitar a Yuyito González? ¿Por qué? Bueno, las declaraciones de la humorista fueron en una conversación con intrusos de Canal de América, donde también aprovechó para aclarar que está muy bien de salud después de que se habría descompensado en Uruguay. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué dijo? ¿Por qué no va a imitar a Yuyito González? ¿Por qué no va a imitar? Escuchala. A ver, escuchamos, a ver qué decía la ex primera dama, se puede ser, ¿no? Esa domingo, teatro luxo, por lo pronto. No sé, se ve que sabés vos más que yo. ¿Cómo estás de salud? Muy bien, muy bien. Sí, no sé qué pasó, qué han dicho. Pasa que alguno mal pensó, es que justo le dolió la panza el fin de semana después de que se conocía que Milay se había salido con Yuyito. No, no, nada que ver. ¿Cómo te tomó la noticia? No, nada. Me tomo una gaseosa ahora. Siendo un poquito mal pensado, cuando ves ahora que repiten, repitieron un montón de veces, el día que Javier fue a verla a Yuyito, y ella la agarraba bastante, estaba de novio con vos en ese momento. No tengo idea, tenés que preguntar, no es una pregunta que me tengas que hacer a mí. Pregunto a vos, hoy, con el diario del lunes, ¿cómo tomás ese momento? Yo no necesito ningún diario del lunes. Yo tengo las cosas muy claras y no tengo que, ¿por qué contestar esto? Nada, eso se lo tendrás que preguntar a otra gente. Javier, ¿seguís hablando? No voy a contestar más nada. Vos sabés que soy de verdad, estoy hablando en serio, soy súper, mega, archi, cuidadosa de mi vida privada, anterior, presente o la del futuro. Siempre fui así. Como ciudadana argentina, ¿te gusta la pareja que tiene actualmente al presidente? Kisses, kisses for all. No, ya está allí, dale, ya está. ¿Gustó la canción que te hizo Norberto? Que no puedo amarte, ni darte mi teletra, moriendo estoy mi amor, en mi mal no tiene cura. Que no puedo amarte, se llama. Bueno, será una muy linda canción. No hay una canción al estilo, no sé, Shakira, viste, pegándole a la ex, no. Esto hizo una canción bien, romántica, linda. Factura o fortura. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, guay.